¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. Si estás aquí, probablemente estés buscando maneras de ganar dinero extra o incluso trabajar a tiempo completo por tu cuenta. Ya sea que estés cansado del horario tradicional de 9 a 5 o simplemente busques agregar un poco de dinero extra, tengo algo muy valioso para ti hoy. Voy a compartir una lista exclusiva que contiene 135 oportunidades diferentes entre aplicaciones y sitios web, todo diseñado para ayudarte a trabajar por ti mismo. Esta lista incluye todo lo que necesitas, todos los enlaces para aplicar, además de detalles sobre qué tipo de vehículo se requiere y en qué estados puedes aplicar para cada servicio o trabajo. Ya sea que se trate de servicios de entrega, entregas médicas, paseo de perros, cuidado de ancianos, servicios de remolque o freelancing, esta lista lo cubre todo. Así que, si estás listo para tomar el control de tus ingresos y trabajar en tus propios términos, vamos a empezar. Comencemos con una de las opciones más populares, los servicios de entrega. Ya sea que se trate de comida, comestibles o paquetes, estas aplicaciones te dan la flexibilidad de ganar dinero solo con conducir, según tu propio horario. Encontrarás plataformas que te permiten elegir los trabajos que deseas, cuando lo desees, lo mejor es que controlas tus horas y durante los tiempos de mayor actividad, el pago puede ser bastante bueno. Además, muchas de estas aplicaciones tienen funciones que permiten retirar dinero al instante, lo cual es muy conveniente. Para aquellos que buscan convertir la conducción en efectivo, los servicios de entrega son un gran lugar para comenzar. Estás al mando, tanto literal como figurativamente. Ahora, pasemos a un mercado específico, pero en crecimiento, los servicios de entrega médica. Estas aplicaciones se enfocan en entregar artículos esenciales de salud, como recetas y suministros médicos, a quienes los necesitan. Lo genial de este espacio es que las entregas médicas a menudo vienen con una mayor remuneración y siempre hay demanda. Esto lo convierte en una opción estable para quienes buscan más consistencia. Si deseas tener un impacto positivo mientras ganas dinero, esta es una excelente elección. Las entregas médicas ofrecen una combinación única de trabajo significativo y un sólido potencial de ingresos. Y es un área que vale la pena explorar. Para los amantes de los animales, este es Itik My Big. Esta siguiente opción es perfecta. Las aplicaciones de paseo de perros y cuidado de mascotas. Estas plataformas te conectan con dueños de mascotas que necesitan ayuda para pasear o cuidar a sus perros. Puedes elegir los trabajos, ya sea un paseo rápido o cuidado de mascotas durante la noche. Es flexible, es divertido y si disfrutas pasar tiempo con los animales, ni siquiera sentirás que es un trabajo. Además, es una excelente manera de mantenerse activo mientras ganas algo de dinero. Si te gusta estar al aire libre y disfrutar de la compañía de las mascotas, el paseo de perros es un excelente trabajo. Ahora, hablemos de algo un poco más personal. Los servicios de cuidado de ancianos. Si eres una persona con un gran corazón que disfruta ayudar a los demás, esto podría ser perfecto para ti. Estas plataformas te conectan con familias que buscan cuidadores para asistir a sus seres queridos ancianos. Ya sea que se trate de hacer mandados, ayudar con actividades diarias o simplemente brindar compañía. Siempre hay necesidad de cuidadores compasivos. No solo es un trabajo gratificante, sino que también es flexible y está en alta demanda. Si buscas una forma de ayudar y ganar dinero, esta es una excelente opción. Para aquellos con un camión o interés en la asistencia en carretera, los servicios de remolque ofrecen otra gran oportunidad. Hay aplicaciones que te permiten ofrecer servicios de remolque y otras asistencias de emergencia a quienes lo necesiten. Ya sea que se trate de ayudar con una llanta desinflada o remolcar un automóvil, siempre hay demanda para este tipo de servicio y el pago puede ser bastante bueno. Especialmente con la urgencia de estas solicitudes, puedes esperar mayores ingresos en comparación con trabajos más comunes. Si ya estás en el negocio de remolque o tienes el equipo necesario, esta podría ser una manera ideal de ampliar tus ingresos. Finalmente, hablemos de freelancing. Si tienes habilidades, ya sea en escritura, diseño gráfico, desarrollo web u otra cosa, los sitios web de freelancing pueden conectarte con clientes que necesitan tu experiencia. Lo increíble del freelancing es el control total que tienes. Tú estableces tus tarifas, eliges los proyectos en los que deseas trabajar y decides desde dónde quieres trabajar. Ya sea que estés buscando trabajos pequeños para ingresos extra o quieras construir un negocio de freelancing a tiempo completo, el freelancing ofrece posibilidades ilimitadas. Si prefieres trabajar en tus propios términos y te encanta la idea de la flexibilidad, el freelancing es la vía perfecta para explorar. Así que ahí lo tienes, seis excelentes maneras de ganar dinero y trabajar por ti mismo. Desde entregas y cuidado de mascotas hasta freelancing y servicios especializados, las oportunidades son infinitas. Si estás listo para comenzar a ganar dinero hoy mismo, he preparado una lista completa de estas aplicaciones y sitios web para que puedas empezar de inmediato. La lista está disponible por solo $30. Puedes pagar a través de Cell o PayPal y te enviaré la lista completa directamente a tu correo electrónico justo después del pago. Toda la información de pago está en la descripción abajo. Gracias por ver el video y no olvides darle like, suscribirte y compartir este video con cualquiera que busque nuevas formas de ganar dinero. La lista contiene 21 páginas con sitios web y aplicaciones para diversos tipos de servicios, incluyendo entrega de comida, entregas médicas, oportunidades para empresas y para Amazon. Además, incluye información sobre el tipo de coche requerido, el tipo de servicio que vas a proporcionar y cubre todas las oportunidades disponibles.